Un robo con violencia ocurrió esta madrugada en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Según contaron desde la Corporación Municipal de Valparaíso, organismo administrador del recinto, los delincuentes se llevaron cuatro computadores y poco menos de 500 mil pesos. Los hechos ocurrieron a eso de las cuatro de la madrugada, cuando al menos cuatro personas ingresaron violentamente a dependencias del establecimiento. Tras amenazar a los guardias con armas de fuego y golpearlos, los dejaron amarrados. ¡Suscríbete al canal!